Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañarle en la mañana de este viernes, inicio de semana, para que ya se informe qué es lo más importante que usted debe conocer hoy viernes y también el fin de semana. Así que lo invito a estar conmigo durante la próxima hora de programación, pero antes de ir con las informaciones, hacemos un repaso por nuestros insulares. Como parte de los trabajos de ampliación en la calle aledaña que pasa cerca del proyecto Núcleo Sabana, a partir de hoy se realizarán cierres temporales en el carril derecho de la Ruta 1, en un horario nocturno de 8 y 30 de la noche a 4 y 30 de la mañana. 10.000 partidos políticos estudiantiles, 65.000 candidatos a diferentes puestos y más de un millón de votantes se harán presentes en las elecciones estudiantiles que se llevarán a cabo este viernes en todo el país. ¿Y cómo estarán los precios de las frutas y verduras este sábado en la feria? Se lo contamos en esta edición. Y ahora vamos con el detalle de otras informaciones. Es que como parte de los trabajos de ampliación en la calle aledaña que pasa cerca del proyecto Núcleo Sabana, a partir de hoy se realizarán cierres temporales en el carril derecho de la Ruta 1, en un horario nocturno de 8 y 30 de la noche a 4 y 30 de la mañana. Estos trabajos serán durante tres semanas, de lunes a sábado, con la intención de tener un mayor control de las obras y prevenir accidentes. Las labores que se estarán llevando a cabo en este horario son principalmente movimientos de tierras con corte de talud. Al final del día se van a dejar el carril habilitado colocando los barriles en el borde del espaldón. Los vecinos de los barrios como La Luisa, La Pitaya, Barrio México y hasta los conductores procedentes de la Avenida 9 serán beneficiados con estos trabajos cuando finalicen, permitiendo que la reducción en las presas mejore la calidad de vida de muchos costarricenses. Y el Consejo Nacional de Vialidad informó que a partir de este martes y hasta junio trabajarán en sustituir un puente que colapsó a finales de marzo en Valle Azul, en Paquera. Este trabajo, que costará 38 millones de colones, incluye colocar una infraestructura de 22 metros en un solo carril. Esa inversión también incluye otras obras complementarias. No obstante, la entidad no detalló cuáles son. Debido a estas obras, el Conavi recordó que seguirá habilitado el paso provisional justo al lado de donde se darán estos arreglos. Por lo tanto, señaló que los usuarios de la ruta no necesitarán desviarse. Y con el propósito de mejorar la canalización de las aguas llovidas y con ello mejorar la vida útil de la carretera, desde este 8 de mayo comenzó la construcción de un nuevo sistema pluvial para las rutas nacionales 119 y 123 en San Joaquín de Flores. Los trabajos deberán estar listos en 180 días. No obstante, desde este 18 de mayo y hasta el 1 de junio, en el tramo entre Super Snack y Bindi en San Joaquín, no se permitirá el tránsito libre de vehículos únicamente para las personas que ingresan a sus viviendas. El resto de la zona, en intervención entre el Bindi y el Cruce a San Lorenzo, sí tendrá paso regulado para viviendas y comercios. Según el Conavi, la ubicación real de la fibra óptica que estaba bajo carretera hizo necesario el cierre 24-7 para prevenir accidentes en esta zona. Y el paso por el viejo puente de Zapriza sobre el río Virilla está cerrado. Además, esta semana era la fecha de entrega de cuatro unidades funcionales de circunvalación norte. Nuestro compañero Roger Espinosa conversó con el director de Conavi, Mauricio Batalla, para analizar estos temas. Muy buenos días, Roger. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los televidentes de las 13 del 13. Circunvalación Norte es un importante proyecto que todos los conductores están esperando y aunque desde ya hace varias semanas se viene diciendo que pronto se va a abrir, aún estamos a la espera. Pero vamos a mostrarles qué nos dijo el director de Conavi, Mauricio Batalla, con respecto a los esfuerzos que viene haciendo la administración. Son precisamente ellos los que van a determinar como supervisora de la Circunvalación Norte en qué momento se puede abrir, lógicamente con el aval de la administración. Esto por cuanto todavía quedan algunos detalles de parte del contratista y es la UNOPS, la supervisora, la que chequea lo que hace o lo que llamamos en el argot de ingeniería el ponch list o la lista de poncheo o la última lista de detalles para poder abrir a satisfacción, poder recibir cada una de las cuatro unidades funcionales que están prácticamente listas y terminadas y a partir de ahí dar la orden de apertura de, como le digo, cuatro de estas cinco unidades funcionales. El señor ministro ha estado también muy en contacto con el contratista. Hemos estado conversando desde la dirección ejecutiva del Conavi y desde el ministerio con el contratista, apresurando, empujando, trabajando en conjunto para que a la mayor brevedad esta obra sea abierta. El tema de multas, ¿cómo se está manejando esto también? Bueno, la semana pasada el Consejo de Administración de Conavi aprobó una orden de modificación al contrato y con ello una denda contractual donde cada una de estas cuatro o cada una de estas cinco unidades funcionales se convierten en un mini proyecto, cada una con su costo, con su plazo y con su multa asociada. Muy bien, ya para finalizar solamente es bueno comentar que ya las multas se tienen estipuladas con respecto al contrato. Nos decía el señor Mauricio Batalla que la empresa constructora aún tiene un periodo de gracia para evitar que le cobren las multas, así que habrá que esperar si se cumplen los plazos y la apertura de Circunvalación Norte pues ya sea todo una realidad pronto. Por lo pronto está la información que tenemos, esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para las 13 del 13. Muchísimas gracias a nuestro compañero Roger Espinosa y ahora nos trasladamos hasta el Congreso y es que este lunes volverá al plenario legislativo el proyecto de jornadas excepcionales. Melanie Corrales nos informa. Muy buenos días, Melanie. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes llegará ya al plenario legislativo el proyecto de ley que pretende establecer la jornada de 12 horas acá en el país. Eso sí, serían cuatro días trabajando 12 horas, tres días de descanso. Luego de que toda esta semana, días atrás, se realizaran mesas de trabajo con los diversos sectores, también las fracciones e incluso el Poder Ejecutivo, no hubo un consenso como se esperaba, tal vez el gobierno va a presentar una nueva versión de este proyecto de ley y el Frente Amplio, así como Liberación Nacional, están totalmente en contra, van a presentar mociones y también van a presentar un nuevo texto sustitutivo. Veamos. Donde se incluyen ya, por ejemplo, cosas como el teletrabajo o lo más importante para mí de esa moción es que ya se incluye un 16% adicional para la jornada diurna y un 25% adicional para la jornada nocturna para garantizar que ningún trabajador va a recibir menos salario de lo que ahora recibe con ocho horas ordinarias y cuatro extraordinarias. Eso para mí es un punto fundamental del avance que hemos tenido. Y por otro lado, cosas de inspección laboral, o sea, aquí quedó clarísimo que sí hay capacidad del Ministerio de Trabajo de tener la inspección laboral y que sí es una jornada excepcional. O sea, eso debe quedar bien claro. Es para un grupito pequeño de empresas y que el sector público está totalmente excluido. El texto actual ni el texto que está promoviendo el gobierno ahora se asegura el pago de las horas extras tal y como deben ser pagadas con la legislación vigente. Después de que le realizamos consultas puntuales a la propia directora del Consejo Nacional de Salarios, quedó absolutamente claro que eso no está en el texto determinado de tal manera que a la gente se le asegure que se le van a pagar las horas extras. Así que me parece que más bien las mesas sirvieron para demostrar que este proyecto debería ser archivado. La información desde el Congreso. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales y cambiamos de tema porque las cifras de niños agredidos que necesitan atención médica en el Hospital Nacional de Niños son alarmantes. Lamentablemente, son más de dos menores al día quienes ocupan asistencia. Uno de los casos más sonados tuvo lugar este jueves cuando se reportó el fallecimiento de un niño de tan solo dos meses de edad quien ingresó con problemas respiratorios pero resultó con golpes y otros signos que evidenciaban violencia en su contra. A pesar de la gravedad, el PANI asegura que nadie denunció el caso. Nosotros en el año 2023 llevamos un total de 298 pacientes atendidos por sospecha de violencia. De estos niños con sospecha de violencia 17 han sido por lo que es violencia física propiamente, como este caso que nos compete. Para el año pasado nosotros atendíamos un promedio de 2.6 pacientes diarios y este año estamos atendiendo un número de 2.48 pacientes diarios promedio de este tipo de afecciones. Y precisamente cuáles serán las condiciones meteorológicas para este viernes, lo vemos a continuación. El viernes estará caracterizado por el viento alísimo verano el cual será más perceptible hacia el norte de nuestro país además de incursiones de humedad desde las regiones del mar Caribe hacia dicha vertiente lo cual puede estar favoreciendo la presencia de lluvia débil hacia el mediodía. Por su parte, en el periodo vespertino las regiones del Pacífico aumentarán la novedad con probabilidad de presencia de chubascos aislados de corta duración. En el caso del Valle Central aumentará la cobertura novedad para el periodo vespertino. Las temperaturas se mantendrán cálidas especialmente en las regiones de la vertiente del Pacífico. Y como en Positivo siempre nos alegramos de los triunfos de costarricenses en el mundo vemos parte de la ceremonia de graduación de Alexander Rivera quien en media pandemia inició sus estudios en la Universidad Oberta en Cataluña, en España. Empezó en Costa Rica pero luego se mudó a Seúl y siguió estudiando en línea y tras finalizar sus estudios agradeció a su madre por acompañarlo en su logro. Veamos. Falleció mi padre ahí me acompaña mi madre ¿Dónde está tu mamá? Allá está, por allá, mami. Mami, mami, levántase levántese por favor. Un abrazo y un saludo desde aquí todo nuestro cariño. Junto a ella hay una silla vacía que hubiera sido la silla que hubiera ocupado hoy mi padre y sé que como yo aquí hay muchas personas que tenemos historias detrás de cada rostro hay una historia de sacrificio que no vemos y que merece ser compartida y por eso que ahora usted decía que todos nos pusiéramos de pie a mí me gustaría pedirle que se pusieran de pie nuestros motores quienes nos han impulsado hoy para llegar aquí hasta donde hemos estado pero también quienes no están y quienes soñaron con nosotros pero hoy no están aquí para vivir este sueño. O sea que pedimos a las familias que se levanten familias de acompañantes de pie y un aplauso para vosotros. Gracias. Gracias. Hacemos hasta ahora nuestra primera pausa comercial pero quédese con nosotros que ya venimos con más de las 13 de 3. Favorezca el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. Presente las situaciones en las cuales tenga que resolver problemas sencillos como ponerse los zapatos, las medias y la camiseta, abotonarse una prenda de vestir o subir un cierre, abrir un paquete o una puerta. Haga que cada momento sea único y especial. Educación de la Primera Infancia El tiempo pasa volando. Tanto que un día somos jóvenes y al otro todo cambia. Hay que estar preparados. Sí, para todo lo que pueda pasar. Uno nunca sabe. Mejor estar en todas. Por eso yo ya estoy cotizando para el régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Y vos? Por fin llegó el viernes y en su lado positivo le tenemos toda la información que usted necesita para iniciar su día. Vamos a estarles contando sobre algunas recomendaciones de Feng Shui. ¿Ha escuchado hablar de este término? Bueno, nosotros aquí traeremos una experta para que reacomode su hogar. Y también tenemos a un guionista de cine hablándonos de las cinco peores películas de la historia. Vamos a comentarlas un poquito en su lado positivo. Y también les hablaremos sobre el ballet La Cenicienta. Y el Padre Mix nos dará por supuesto la recomendación musical de la semana para que inicie el viernes con buena actitud. Su cita es a partir de las 7 y 30 y hasta las 9 de la mañana en la revista matutina de Canal 13 a su lado positivo. Entre el mundo de los juegos electrónicos sus novedades consolas y lo último en estrenos. Los aficionados a los videojuegos tienen su espacio. Gaming Live los sábados a las 12 en medio día y los domingos a las 10 de la noche por Canal 13 nuestro canal. La educación abre todas las puertas. Solicite un crédito de educación del PCR con una de las tasas más bajas del mercado. Ingrese a BancoPCR.com en BCR Directo. Somos el Banco de Costa Rica. Y hasta ahora le contamos cuáles son las placas que no pueden circular en el centro de San José. Recuerde que son las placas terminadas en 9 y 0. Y continuando con temas de tránsito, conducir en reversa es una maniobra peligrosa que requiere habilidad por lo que debería ser la última opción si existen alternativas. En reversa la visibilidad y la profundidad de campo se reduce pese a que es un desplazamiento riesgoso. La ley de tránsito lo permite en el tanto no supere los 50 metros de traslado en reversa. Caso contrario implica una multa de 62 mil colones según detalló Alexander Solano, director de la Policía de Tránsito. Al 30 de abril pasado 52 conductores recibieron esa sanción por exceder los 50 metros marcha atrás. Y bajo el nombre Hacienda en Acción Trasando la Prosperidad Fiscal el Ministerio de Hacienda presentó este jueves un plan para mejorar los ingresos fiscales del país. Nuestro compañero Kenneth Melentes nos amplía. Muy buenos días Kenneth, adelante. Saludos compañeros y saludos a todos nuestros televidentes. Este jueves se realizó una actividad del Ministerio de Hacienda en el que se presentó una estrategia en materia fiscal que contiene algunos proyectos de ley y otras acciones para mejorar la recaudación fiscal. Entre esos proyectos está el que modifica el impuesto a la renta otro que modifica también el impuesto a los vehículos y una que tiene que ver con la eliminación de exoneraciones entre otras acciones que estaría tomando el Ministerio de Hacienda. Escuchamos a Naga Costa ministro de esta cartera explicando. El mecanismo creado a través de esa ley era completamente anacrónico. Usted podía tener un vehículo que de un año a otro podía subirle valor y eso es no es lo natural. Y entonces vamos a plantear la necesidad de reformar este impuesto para que corresponda efectivamente a lo que es el valor de un vehículo va cayendo a lo largo de los años. ¿Qué tiene esta ley de impuestos sobre la renta? Tiene tres impuestos fundamentales. Un impuesto para las personas físicas, un impuesto para las personas jurídicas y un impuesto para los no residentes. Por su parte, Priscila Zamora, viceministra de ingresos, explicó que la idea no es que con estos proyectos y con esas acciones el país empiece a obtener muchas ganancias en materia fiscal, sino que más bien lo que busca es ordenar la casa y darle progresividad a los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que ganan mucho ganen mucho y los que ganen poco paguen menos. Escuchamos a la viceministra. En este momento, como lo mencionaba el ministro en su exposición, no estamos ante una situación a donde exista necesidad de ir tras un fin recaudatorio. Entonces, nuestro gran espíritu detrás de todas estas normas es ordenar, simplificar, fortalecer, mejorar y sobre todo esto en búsqueda de esa prosperidad que se obtiene en parte a partir de la equidad, de la justicia y de la progresividad del sistema tributario. Esta estrategia fue presentada en el edificio del Banco Central que está aquí en Barrio Turnón en San José. En los próximos días, compañeros, estaremos desmenuzando estos proyectos de ley y las acciones que ha propuesto el Ministerio de Hacienda para mejorar la recaudación fiscal. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Vamos con ustedes al estudio central. Muchísimas gracias a nuestro compañero Kenneth Meléndez y ahora cambiamos de tema y es que como cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Metrología este año bajo la lema Mediciones que respaldan el Sistema Alimentario Mundial con el objetivo de reconocer el impacto de las mediciones como herramienta para enfrentar los desafíos del cambio climático y la distribución global de alimentos. Para celebrar este día, hoy 19 de mayo, el Laboratorio Costarricense de Metrología escrito al Ministerio de Economía organiza un ciclo de charlas gratuitas relacionadas a mediciones vitales para el reconocimiento de la calidad de los alimentos en el país. Estas charlas se llevarán a cabo a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la NAMI. Al finalizar las charlas, la COMED también abrirá sus puertas a partir del 1 y 30 para quienes desceden también puedan participar en recorridos guiados y conocer las funciones y servicios que ofrece este laboratorio. Y hablando de suerte, hoy se juega nuevamente el acumulado el cual llega este viernes a los 450 millones de colones para que tome nota. Y para este viernes el tipo de cambio del dólar se encuentra la compra en 536 colones con 41 céntimos y la venta en 542 colones con 0,1 céntimos. Y 10 mil partidos políticos estudiantiles, 65 mil candidatos a diferentes puestos y más de un millón de votantes serán parte de las elecciones estudiantiles que se celebrarán este viernes en todo el país. Por esta razón, el presidente Rodrigo Chávez envió un mensaje a todos los niños y adolescentes que participarán en esta fiesta electoral. Aprovecho para felicitar a todos los que están compitiendo por esos puestos electorales a los miembros de las juntas electorales también que van a verificar que esto ocurra bien a los docentes, a los directores de los centros educativos y al personal administrativo de esa gran familia que nos enorgullece tanto que es nuestro Ministerio de Educación Pública. Gracias a todos ustedes por creer en la democracia. El área de salud de Cartago realizará durante este viernes y sábado una campaña de Papá Nicolau dirigida a mujeres usuarias adscritas a este centro de salud médico. La campaña va dirigida a mujeres sexualmente activas con edades entre los 18 y 65 años. La campaña se llevará a cabo de la siguiente forma. Este viernes, 19 de mayo, será el EVAIS Oriente de 7 a 11 y 30 de la mañana y mañana, 20 de mayo, en el EVAIS Caballo Blanco de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, como todos los viernes le vamos a contar cuáles serán los precios en la Feria del Agricultor para que usted vaya más informado a realizar sus compras de frutas y verduras. Y es que, precisamente, según el Consejo Nacional de Producción, para esta semana el aguacate haz, el kilogramo está en 2,272 colones, subió un 3%, el barnano, la unidad, en 32 colones, la cebolla amarilla, el kilogramo en 882 colones, el chile dulce, la unidad, en 316 colones, la lechuga americana, la unidad, 322 colones, también mantuvo una balsa de casi el 5%. La papa blanca, el kilogramo en 1,216. Además, la piña grande, unidad, la unidad está en 844 colones y tome nota, los huevos de gallina, el kilogramo en la Feria del Agricultor estará en 2,029 colones. Y a tan solo cinco minutos de Cartago en San Isidro del Huarco se encuentra el complejo turístico Las Oropéndolas, un espacio para disfrutar en familia de una granja, senderos, cabañas y un importante mirador. En el Huarco y a solo cinco minutos de Cartago hay un lugar con senderos, una granja y un restaurante con mirador. Este proyecto es un proyecto familiar y representa para mí un estilo de vida, totalmente, un estilo de vida donde le ofrecemos al cliente un lugar natural, un lugar verde, un lugar para disfrutar en familia, un lugar donde puedes venir en el día y pasarla en la granja con los chicos, ir a pescar, hospedarse, caminar por esos senderos que estamos ahorita, pero también es un lugar que te ofrece en las noches un lugar diferente para pasarla bien con tu pareja también. La granja del Pollito Rojo se encuentra 800 metros al sur de la Iglesia Católica de San Isidro del Huarco sobre carretera interamericana. Nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Complejo Turístico de las Oropéndulas y igual estamos en Instagram, estamos en el Waze para que nos ubiquen con la dirección, igualmente tenemos el 8814 5253, ahí pueden llamar y hacer las reservaciones o cualquier consulta que quieran. Y hacemos nuevamente una pausa para venir con informaciones internacionales. La solicitud de cita para sus documentos es gratuita. Obtenga su licencia, pasaporte y otros con Punto País del BCR. Solicite gratis su cita en BancoBCR.com, en la app PCR Móvil o llamando al 800-BCR-CITA. Este y todos los domingos usted tiene una invitación para que nos acompañe al sorteo de Lotería Nacional. Uno de los 100 premios podría ser suyo. Acompáñenos 7.30 de la noche en Canal 13, nuestro canal. Por fin llegó el viernes y en su lado positivo le tenemos toda la información que usted necesita para iniciar su día. Vamos a estarles contando sobre algunas recomendaciones de Feng Shui. ¿Ha escuchado hablar de este término? Bueno, nosotros aquí traeremos una experta para que reacomode su hogar. Y también tenemos a un guionista de cine hablándonos de las cinco peores películas de la historia. Vamos a comentarlas un poquito en su lado positivo. Y también les hablaremos sobre el ballet La Cenicienta, todos los detalles que usted necesita saber. Y el Padre Mix nos dará por supuesto la recomendación musical de la semana para que inicie el viernes con buena actitud. Su cita es a partir de las 7 y 30 y hasta las 9 de la mañana en la revista matutina de Canal 13 su lado positivo. Que ganas de hospedarme ahí con descuento. Yo tengo el poder. Que chiva llevarme los puestos. Yo tengo el poder. Tenga el poder usted también. Con todos los beneficios que le dan las tarjetas de crédito del BCR. Disfrute descuentos en turismo, tiendas, restaurantes y otros comercios. Pase sus compras hasta 24 meses sin intereses con el plan BCR 0%. Utilice nuestras billeteras electrónicas. Además, los puntos BCR le dan más y puede convertirlos en dinero para compras. Conozca todos los beneficios en BancoBCR.com Somos el Banco de Costa Rica. Y en el ámbito internacional, la canasta básica en Nicaragua registró una nueva alzamiento. Los salarios siguen estancados de acuerdo a cifras oficiales. El queso es uno de los complementos en la dieta de los nicaragüenses, pero cada vez es más costoso. Comerciantes de distintos mercados del país aseguran que en lo que va del año su precio no ha dejado de aumentar. Como que ya se acostumbró la gente, ya ni modo dicen, ya entonces siempre llevan, tal vez en menor cantidad, si llevan un libro y medio te llevan una libra. La recomendación que se le da es que lo rayen ya para que tenga un mayor rendimiento. Además del queso, los cítricos como la naranja también han aumentado de precio en los últimos meses. Súper carísima y escasa, hay de 20, 3 en 50. Y uno trata de conseguir algo favorable, pequeña, 15 a 10 la unidad, pero sí, está demasiado carísima. El incremento en el precio de los alimentos tiene una explicación. Según el gubernamental Instituto Nacional de Información de Desarrollo, la canasta básica aumentó unos 60 dólares en el primer cuatrimestre de este año. Con ese incremento, la cesta familiar tiene un costo equivalente a 600 dólares mensuales. Economistas critican al gobierno porque el salario mínimo equivale a apenas la tercera parte del costo de la canasta básica. Y para cerrar, le contamos que la visita de los duques de Sussex a Nueva York desató una polémica sobre si en realidad el príncipe Enrique y su esposa Megan, además de su madre Doria, estuvieron en peligro. Un episodio inicial descrito por el vocero de los duques de Sussex como una persecución casi catastrófica de paparazzi al príncipe Enrique, su esposa Megan y su madre Doria generó una inevitable comparación con la forma en que su madre, la princesa Diana, murió en París en 1997 luego de un accidente automovilístico conectado con una persecución de fotógrafos. Creo que él lo ve como una forma de reivindicar lo que le pasó a su madre, a Diana. ¿A quién creemos aquí? La policía de Nueva York y el alcalde obviamente tienen interés de restar importancia a lo que sucedió. Esto es peligroso. Tratando de mantener en secreto su lugar de hospedaje, los duques de Sussex estuvieron dando vueltas en las calles de Manhattan, esquivando a los fotógrafos primero en una limosina y luego se refugiaron en una estación de policía donde apoyados por los agentes se transportaron en un taxi amarillo cuyo conductor desmintió que hubiesen sido perseguidos de manera casi catastrófica por fotógrafos. Estaban detrás de nosotros, nos estaban siguiendo, eso fue todo, no pasó nada más, mantuvieron la distancia, son fotógrafos profesionales tratando de hacer su trabajo y de ganar dinero rápidamente. El vocero de la pareja reportó violaciones de tráfico por parte de los paparazzi con tal de perseguirlos. Y hasta aquí esta presente edición de las 13 del 13, espero que tenga una linda mañana y un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en las 13 del 13, pero sin embargo, tome nota que a las 12 de mediodía tendremos mucha más información. Hasta luego.